Hoy vamos a ver una herramienta llamada lazo poligonal, la cual nos va a permitir seleccionar contornos que estén conformados por líneas rectas. Veamos cómo. El día de hoy te vamos a explicar la herramienta lazo poligonal, pero antes me voy a acercar con la lupa. Para este tipo de herramientas, incluso para todas, es importante que uno se acerque lo más que se pueda para tener un mejor control de lo que vamos haciendo. En fin, tenemos herramientas que nos van a permitir movernos. Voy a elegir la herramienta lazo poligonal y observo que en la barra de propiedades, tanto selección nueva está activa y desvanecer en cero. Vamos a empezar aquí. Se inicia dando clic. Simple. Lo voy a llevar a donde quiero doblar la esquina. Otro clic. Y voy marcando a través de pequeños clic la imagen que yo quiero. Voy a moverme con la barra espaciadora y clic sostenido para continuar. En esta herramienta también podemos utilizar las opciones de Alt para restar y Shift para añadir. Va a depender de todo lo que vayamos haciendo nosotros. Pensemos, por ejemplo, que aquí, sin querer, le di doble clic. Y podríamos notar que la imagen se ha cerrado. ¿Qué puedo hacer? Pues lo que puedo hacer es continuar con mi selección. Me voy a acercar un poco y estando la herramienta otra vez activa lazo poligonal. Presiono Shift desde aquí. Clic. Lo llevo a esta posición. Clic. Ya puedo soltar yo la tecla. Y si te fijas está el símbolo más activa. Significa que se está añadiendo. También debiste haber notado que comencé desde adentro para que se pueda añadir. Voy a continuar. Voy a meterme un poco. Otro clic y después doble clic y se va a cerrar. Me voy a alejar y podrás ver que toda la selección se llevó a cabo. Voy a darle Control-C y lo pegamos en el lugar que yo quiero con Control-V. Me he traído únicamente la imagen que yo quería, que era la caja. Ahora con esta imagen que se llama León Geométrico vamos a hacer lo mismo, pero vamos a cometer algunos errores para que también podamos utilizar las dos opciones, tanto Alt para Restar y Shift. Así que voy a acercarme primero y voy a iniciar. Elijo la herramienta Lazo Poligonal. Clic. Cuando uno va a cerrar con el lazo poligonal podrá notar que aparece un círculo y la forma del icono del lazo poligonal. Eso significa que ya estoy encima de donde inicié y le puedo dar un clic. Y con eso se habrá cerrado. Me voy a alejar un poco. Un poco más. Ahí está. Y quiero que observes que aquí me pasé y aquí me faltó. Entonces me voy a acercar para que pueda utilizar alguna de las técnicas. Elijo la herramienta Lazo Poligonal y esto se lo tengo que restar. ¿Qué tengo que hacer? Presionar Alt. Vamos a comenzar desde aquí afuera. Clic. Puedo soltar ya la tecla Alt. Lo llevo hasta el lugar que yo quiero y lo hacemos por fuera. Estando aquí en un área mayor de lo que quiero quitar le puedo dar doble clic y podrás ver que lo ha eliminado. Me voy a mover un poco hacia la otra área que es esta. Está bien aquí. Y vamos a añadirlo. Para añadirlo es con la tecla Shift. Le damos clic donde quiero comenzar. Me fijo que aparece el símbolo más. Clic. Suelto la tecla Shift y continúo. Pero este lo voy a hacer ahora por dentro. Una vez que ya rebase el área que me falta le doy doble clic. Me voy a alejar con la lupa. Control C. Control V. Lo voy a mover un poco. Como pudiste darte cuenta esta herramienta es muy útil en aquellas imágenes cuyos contornos sean líneas rectas. En el siguiente video vas a aprender a utilizar una herramienta que trabaja con líneas mágicas.